Lo mejor que te puede pasar en la vida, porque marca tu vida con un antes y un después, porque dan todo sin pedir nada a cambio, porque son seres indefensos que lo único que quieren es dar amor y que les des amor, porque siempre serán como niños, porque el perdón es algo natural en ellos, porque llegan a tu vida en momentos especiales, porque son compañeros eternos en momentos felices y en momentos muy difíciles de tu vida, porque cada que regreses a casa siempre estarán para ti y por ti, por eso hoy festejamos este maravilloso día dedicado a ellos y recordamos lo maravillosa que es la raza PUC, feliz día internacional del PUC, octubre 2019. Hola, soy Santi, él es Polo, tiene tres años y vive en Cancún, les deseamos un feliz día del PUC. Amoringo, gordita, Belén y yo les deseamos feliz día del PUC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco y él es Rolly, nosotros somos de la Ciudad de México y les deseamos un excelente día del PUC. Pásenla muy padre, consientan mucho sus chatos y pues nada, que estén muy bien. Ándale, gordo, mandamos un saludo. Feliz día del PUC. ¡Feliz día del PUC! ¡Feliz día del PUC! Hola amigos, muy feliz día del PUC, de parte de Cooper y Majer. ¡Felicidades a todos los chatos! ¡La foto! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Esto se escapó, se escapó, se escapó uno! ¡Se escapó yo! ¡Bueno! ¡Eso, me paro ya! ¿Listo? ¡Y ahora el video! ¡Bueno, espere, espere, la foto, la foto, la foto! ¡Ahora vamos a hacer un video! ¡A las dos, y a las tres! ¡Y acá mismo el video! ¡Video! ¡Ya va el video! ¡Club Chatico, Bogotá! ¡A la una! ¡A las dos, a las tres! ¡Club Chatico, Bogotá! ¡Club Bogotá! ¡A la otra! ¡Gracias! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡No! ¡Somos Pulpo y Actile! ¡Nos damos saludos de Ecuador! ¡Somos Pulpo y Actile! ¡Somos Pulpo y Actile! ¡Suscríbete y formar parte de esta bellísima comunidad de Pucs! ¡Seguirnos en todas nuestras redes sociales como son Facebook e Instagram! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye!